Bueno, segundo programa de El Batazo. Hoy vamos a analizar, por ejemplo, la campaña Cuba para la calle. Esta campaña organizada desde Miami, desde la contrarrevolución cubana, que curiosamente hay un estudio de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba, que demuestra que el 98% de todos los tuits y retuits de esta campaña en redes sociales que incitaba a que el pueblo cubano se levantara, saliera a las calles a protestar por la situación evidente, objetiva, de desabastecimiento, de apagones, etc. Bueno, pues el 98% de todas estas interacciones resulta que no partían de Cuba, sino de Miami, Bogotá, Lima, México, incluso de Madrid. Bueno, Cuba es amor, era, digamos, la etiqueta contraria, defensora de la soberanía de Cuba, tenía 50 veces más interacciones. Pero, sin embargo, decía Heidi en uno de los tuits interesantes, decía, El pajarito azul, Twitter, sigue poniendo en los primeros lugares de las tendencias hashtag, a pesar de solo tener 2.000 tuits, a Cuba para la calle. Es decir, la propuesta que hace a los usuarios y usuarias de Twitter, la empresa Twitter, en relación a Cuba, era una. Un hashtag que tenía 50 veces menos interacciones que otro, como Cuba es amor. Esto demuestra, de alguna manera, la complicidad de estas grandes empresas estadounidenses, como es Twitter, en estos procesos de desestabilización, como los de Cuba. Y se pregunta, Dominio Cuba, en un interesante tuit, dice, ¿qué pasaría si 1.300 usuarios ubicados hipotéticamente en Canadá o Rusia se movilizaran con la etiqueta Estados Unidos para la calle u otra similar? Bueno, pues no duraría una hora en el alambre. Es decir, Twitter retiraría absolutamente todos estos tuits. Pero como se trata de Cuba, todo vale. Y Twitter, mira, para otro lado. Sí, buen día, José. Mira, tratan de aprovechar lo que ellos dicen o lo que ellos creen que es el momento. O sea, todavía, y vemos en las redes, lo de las manifestaciones del 11 de julio pasado, ya hace un año. Ellos pensaban que este año, y apostaban incluso porque esos movimientos, pues, trajeran como resultado la caída del gobierno revolucionario. Se han equivocado una vez más. Se han equivocado, ya no en cuanto a la proyección, en cuanto al objetivo, sino en cuanto a la fortaleza, el patriotismo del pueblo cubano. El pueblo cubano es profundamente patriota, profundamente apego, sobre todo a la paz, al amor. Y entonces todo esto lo que genera, y claro, las personas pueden confundir, y de hecho han confundido a determinados sectores de la población, aprovechando una crisis que es una crisis global, pero en el caso de Cuba se agrega la crisis y la pandemia que ha afectado al mundo entero, pero en el caso de Cuba se agrega ese bloqueo criminal, hay que repetirlo, impuesto ilegalmente por los Estados Unidos a Cuba. Hay que recordar que Cuba es un país del mal llamado tercer mundo, es un país caribeño, y que es un país pequeño, con una economía pequeña. Pues bueno, una gran potencia bloquea ese país, y encima, en medio de la pandemia, le aplica 243 medidas restrictivas para obstaculizar la vida económica del país, todo lo posible. Entonces, claro, aprovechando de forma ruina y de forma vergonzosa esa situación, pues el imperio recruece ese bloqueo. ¿Qué pasa? Que están tratando de crear, ampliar las matrices de opinión para buscar fricción entre la población cubana y que finalmente salga a la calle. Lo que está detrás son los grandes intereses del imperio, de los monopolios, de las empresas corporativas, para retomar el dominio ya no solo de Cuba, retrotraer a Cuba y al pueblo cubano a la situación de miseria, de exclusión, de racismo, de abandono, o de opresión en la Cuba antes del 1 de enero de 1959, sino retomar la hegemonía en América Latina y el Caribe. Tú decías que siguen tratando de explotar las protestas o los disturbios de hace un año, y de hecho, leemos, los cubanos salen a la calle para protestar por los apagones de luz. Esto es un titular del heraldo, pero es un titular clavado en el ABC y en otros diarios, vamos a decir, importantes, ¿no?, corporativos. Y además nos plantan una fotografía que no es ni siquiera de ahora, que es de hace un año. Es decir, vuelven a repetir lo que ocurrió. Se refiere, esto de que salen a la calle, se refiere a los sucesos en Los Palacios, que es una localidad de la provincia de Pinar del Río, donde un grupo de personas, bueno, pues protestó o se reunió para exigir a las autoridades que volviera la luz, porque pasaron muchas horas con un apagón importante. Y bueno, pues parece ser que esto es lo que está detrás o el objetivo de toda esta gran campaña de presión, de bloqueo económico, que al final la gente no aguante más y salga a protestar. Y hay un tuit interesante que yo creo que es para hacer reflexionar, de Osmani Sánchez, dice Cientos de miles de personas marchando contra un gobierno de derechas es una muestra de democracia. Sin embargo, un grupo de personas, como esto que acabo de mencionar, de Los Palacios, un grupo de personas expresando su malestar por algún problema en Cuba, como un apagón, es presentado por la presa corporativa como el pueblo pidiendo el fin del sistema político de la isla. Claro, eso es lo que tratan de sembrar. Esas matrices de opinión que son falsas, que es una absoluta mentira y todo se magnifica. En el caso de Cuba, todo tiene una connotación exageradamente desproporcionada. Se miente constantemente porque están ansiosos. No tienen nada, José. La cuestión es que lo que ellos esperaban que sucediera no ha sucedido ni va a suceder, pero siguen alentando esas campañas y esa difamación para crear ese ambiente propicio para lo que viene detrás. Lo que viene detrás son esos intereses de Estados Unidos que están buscando desde el triunfo de la revolución. Están buscando primero crear una quinta columna, crear un sector opositor y eso a ellos le llaman democracia. No están mirando que la revolución tiene la inmensa mayoría del apoyo del pueblo. No, 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 no. Ellos están buscando esa brecha para poder emplear otros planes que lo tienen ahí, otros planes para apoderarse de Cuba. ¿Qué pasa? Lo de los palacios fue una protesta muy pequeña. Enseguida estuvieron ahí los dirigentes del partido, el gobierno, la localidad. Le explicaron al pueblo que estaba ahí, a los vecinos, pero el pueblo escuchó a sus dirigentes en la calle explicándoles lo que había pasado y quedó todo ahí. No hubo absolutamente nada, no pasó nada. Pero esa pequeña protesta por algo circunstancial, incluso con una afectación producto del clima, eso ya lo magnificaron de tal forma como el pueblo en la calle, porque estaban buscando algo que pasara para poder seguir alentando, o sea, unir esto con lo del 11 y 12 de julio del año pasado. De hecho, bueno, la mentira directa. O sea, en algunas noticias vemos cómo insertan imágenes, fotografías y vídeos de las calles de Santiago de Cuba, con la conga de los hoyos, es decir, con imágenes de fiesta, como si fuera una concentración del pueblo protestando. Le vale cualquier cosa y ahí está precisamente no solo la mentira, sino el desespero que tienen para que en Cuba se produzca un conflicto de esa magnitud y que haya un estallido social, lo que están buscando con esto. Un estallido social es lo que le serviría en bandeja de plata, pudiéramos decir, a Estados Unidos para una acción mayor, una intervención. Es lo que está detrás, porque Estados Unidos no puede, o sea, ya están en una situación tan calamitosa desde el punto de vista de su hegemonía global, teniendo a China y a Rusia como fuertes competidores. Por eso están, pretenden debilitar a Rusia. Esa alianza China-Rusia más Irán, que tienen buenas relaciones en América Latina y el Caribe en una parte, pues eso para Estados Unidos, para sus pretensiones de ser el gendarme mundial, pues es la ruina, es la derrota. Y entonces, quiere que en Cuba agitar eso para intermédicos, porque Cuba es clave en su estrategia de geopolítica, es clave para ello como potencia imperial. Y entonces sale todo esto. La conga de los hoyos tiene siglos, eso es una tradición cultural del pueblo santiaguero y por extensión al pueblo de las provincias orientales. La conga es un acervo cultural del pueblo cubano expresado en esa, que salen precisamente de los hoyos, y es una fiesta, es una expresión de cubanía, es una expresión de patriotismo, es una expresión de unidad. Ahí sale eso, yo he estado ahí, es que yo he participado en esa conga. Y entonces, eso lo quieren transformar como una manifestación del pueblo contra el gobierno revolucionario. Y uno de los instigadores de los personajes, vamos a decir, de este show es Yotuel Romero, el cantante. Titular del diario El Mundo, que le hace una entrevista a Yotuel, como otros medios importantes españoles. Yotuel, cuando haya un Lamborghini, este coche de lujo, embaradero, será porque hay una Cuba libre donde los panas, los jóvenes, puedan hacer dinero. Y hay varios tuits sobre este titular y sobre esta declaración, hay muchos, y yo creo que muy ingeniosos, pero hay uno que yo creo que la clava, dice. Conspi. La libertad se mide en Lamborghinis, no en tasas de escolarización, en número de médicos por habitante, en índices de nutrición infantil o en el número de personas sin techo de un país. Ver un Lamborghini aparcado y al lado de una señora rebuscando en la basura, eso es democracia. Bueno, José, tengo que decir, yo como cubano, quizá la expresión no sea políticamente correcta, pero hay que decir, de toda la fauna contrarrevolucionaria apátrida que está en las redes y que está alentando de sus, digamos, poltronas virtuales, que la gente salga a la calle alentando el desorden, en el conflicto, uno de los más idiotas, de las personas más analfabetas y falta de cultura y sobre todo sobrado de mentalidad anexionista, de sometimiento, de actitud realmente ruin y miserable, es el yotuelete. Este individuo, cada vez que habla, pues yo creo que las personas que lo manejan y que están detrás de esto se reirán de él por la ignorancia que muestra cada vez, ¿no? Ese es el concepto que él tiene de libertad, esa es la mentalidad que tiene él de prosperidad y de justicia social y de igualdad, o sea, es una persona podrida, mentalmente podrida, culturalmente con un nivel muy bajo, entonces, pero lo utilizan. Y con mucho dinero. Y con mucho dinero, y es capaz de, bueno, lo invitan a la Casa Blanca y son personas desnaturalizadas que se han alejado, se ha auto excluido del pueblo cubano, ese no es el pueblo cubano, aunque los poderes imperiales lo llaman y lo utilizan y lo proponen como representante del pueblo cubano. En una Cuba sin dictadura, y esto son palabras de yotuel, crear una nueva constitución conlleva tener padres fundadores. ¿Qué siete cubanos eliges como padres fundadores? Esto es una mentalidad... No, no, absolutamente anexionista. Anexionista, pero por eso te digo que son personas que, aunque son utilizadas por los grandes intereses imperiales, están desnaturalizadas totalmente y lejos del alma, del sentir del pueblo cubano. El pueblo cubano es el que construye, el pueblo cubano es el que hace avanzar en medio de las mayores dificultades que se le puede imponer a un pueblo, un proceso revolucionario que es emancipador y que hay algo sagrado que no se puede perder. Es el que ha permitido que Cuba sea, por primera vez en toda su historia, desde el primero de enero de 1959, un pueblo, un país verdaderamente libre, verdaderamente soberano y con un sistema democrático, hay que decirlo así, democrático, que ya quisieran los que llaman las democracias de Occidente tener la participación y no solo la participación del pueblo a la hora de ejercer su derecho al voto, sino de participar en los problemas y en los asuntos que le competen, que competen a su vida. Y también, ¿qué clase de dictadura podríamos decir cuando dirigentes, máximo dirigentes de la revolución, del partido, del gobierno, están con el pueblo? En el caso de los palacios, los dirigentes de ese municipio, estaban con el pueblo. ¿Qué dictador se pone delante de un pueblo? Fueron allí a ver si les pegaban pedradas o qué, ¿no? Claro, pero eso es también una matriz de opinión que se ha creado y entonces, claro, lo que va en contra de los grandes intereses de Estados Unidos, dictadura. Lo que está a favor de Estados Unidos, así asesinen en la calle las fuerzas policiales, como sucede y recientemente, no hay que ir tan lejos, en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Ah, eso es democracia. Ahí la prensa pone como anécdota lo que sucede, hay unas manifestaciones, no profundiza, no hay una crítica al sistema político existente. Existencia. Libertad en Miami, tuit de Clau, Clau M Cuba, dice, y se denominan el país de la libertad. Nos muestra una fotografía de un cartel publicitario retirado en Miami, después de las presiones, por supuesto, de la ultraderecha y de presentadores como Alex Otaola. Era un cartel publicitario de recargas de móvil en Cuba, es decir, a las familias de las personas migrantes en Cuba, porque tenía el logotipo de Texa, que es la compañía de teléfonos de Cuba. Bueno, esto es la libertad. Otra muestra es que en el documental que están haciendo de la famosa canción Patria y Vida, famosa operación político-cultural, de guerra cultural contra Cuba, han retirado del documental las palabras de Estemer Bueno, uno de los participantes, es porque parece ser que últimamente se ha vuelto un poquito crítico con ellos, ¿no? Y ha dicho que, bueno, se arrepiente de haberse metido en la política, que incluso le ha dicho a su madre que todo eso es una cochinada, etcétera, etcétera. Bueno, son el juego de las presiones dentro de eso que llaman la libertad. Es un estercolero. Mira, en Miami, y otra vez los politiqueros de Miami, utilizando estos individuos, individuas, han convertido eso en un estercolero. Muchas de esas personas son estercoleros andantes, estercoleros de la ruindad, de la miseria, miseria personal, cultural. Entonces, son personas que, como dicen, ya han huido, están huyendo hacia adelante y cuesta, cuando alguien rectifica o dice algo, algo que vaya en contra de la matriz, de las matrices de opinión que quieren sembrar, sobre todo en el pueblo cubano, pues ya lo atacan, ya lo excluyen y hablan de libertad. Pero basta que diga algo sincero, algo que diga o se dé cuenta de que, concho, esto es una porquería, lo que están haciendo aquí, pues ah, no, no, ya eso lo excluyen y lo atacan. No solo eso, sino que lo atacan y lo excluyen de... Ese es el concepto de libertad que tiene, pero por eso digo que todo es falso, todo esto de la libertad tan ampulosa, todo eso es mentira, es mentira. Y ya lo de Yotuel, pues bueno, yo creo que ha llegado a unos niveles insoportables de fetidez, porque no se explica eso, es engañar al pueblo. Precisamente es engañar al pueblo de que tener un Lamborghini es símbolo de libertad. Primero que se pueda tener un Lamborghini, excepto él. ¿Y qué por ciento de la población puede tener eso? Ni siquiera los países capitalistas, ricos, es que es una bajeza y una falta de todo. Pero bueno, ahí lo utilizan y ahí está. Después lo echarán a la basura, al tanque a la basura, porque lo utilizan por un momento y después se olvidan ahí. Bueno, hacíamos hace unos días o publicábamos un trabajo llamado Spanish Pijas in Cuba sobre unas influencers españolas que van a Cuba como turistas, hacen vídeos tratando de ridiculizar al pueblo cubano en sus penurias económicas, en sus colas, en sus carencias, por supuesto señalando como culpable no al bloqueo de Estados Unidos, sino al gobierno, que hace desde luego lo que puede con muy pocos recursos. Bueno, pues en las redes sociales les ha tenido cierto impacto, parece ser que les ha escocido, nos han amenazado con demandar. Yo he releído una y otra vez el texto, desde luego no hice nada, excepto que les llamamos Pijas. Es decir, Pijas es una especie de, para quien esté fuera del Estado español, bueno, pues es más o menos como decir niñas de papá o algo así, ¿no? Personas de clase de clase acomodada y que reflejan los valores de la clase acomodada. Pero me llama la atención, bueno, varias de las respuestas que tiene una de ellas, que es Rosa Martorell, que yo diría la más aguerrida y la más derechista de ellas. Dice, bueno, si están tuiteando desde la comodidad de vivir en España, se refiere a nosotros, vamos a lo de siempre. Defiende mucho su paraíso socialista, pero yo no veo a ninguno yendo a vivir a Cuba. Pero ese es el recurso fácil, simplón, de los que no tienen, precisamente personas que les falta conocimiento, que les falta cultura política, que les falta incluso ese acercamiento a la raíz del pueblo cubano. Le falta, le falta. Ese es lo simple. No, no, pero estás aquí y de la comodidad. ¿Qué comodidad? Ellas se van a ir a Honduras, a Haití, a Guatemala, a Marruecos. Exactamente, exactamente. ¿Capitalista? Sí, porque a todo esto hay uno de los objetivos de toda esta campaña mediática. La guerra está en las redes, ya lo sabemos. Pero uno de los objetivos es hacer ver el comunismo para que no sirva de ejemplo el caso de Cuba para otros pueblos. El comunismo como lo peor, el comunismo te quita la libertad, te quita esto, te quita lo otro. Caramba. ¿Y por qué no hacen un trabajo eso? Un reportaje, por ejemplo, en Haití, en República Dominicana. A ver cómo sale de ahí. A ver cómo sale de ahí. En México mismo, en Guatemala. O sea, si vamos a ver a sección de Venezuela los procesos realmente ilusionantes, emancipadores que llevan a cabo la revolución bolivariana en Venezuela, el gobierno de Anglo. No le des ideas que va a ir a Venezuela. Sí. Nicaragua luchando por su soberanía, por su independencia. Por quitarse ese peso de Estados Unidos, de tantos decenas de años y siglos. ¿Por qué no hacen un reportaje? Incluso en Brasil. Que vayan a Brasil para que vean la miseria que hay en el capitalismo. Que vayan a Colombia para que vean la miseria y exclusión. Hambre en Colombia. Niños que pueden salvarse, pueden vivir con enfermedades curables, mueren todas las semanas. Asesinatos de líderes sociales, de líderes medioambientales, campesinos. Honduras, el Salvador, que vayan. Son capitalistas, no son comunistas. Que, por cierto, el comunismo como sistema no se ha... No ha existido nunca. No ha existido nunca. Entonces, pero lo utilizan para que amedrentar a los pueblos. Es una campaña contra los pueblos para que sigan igual, no luchen por un cambio de sistema. ¿Qué cosa es el capitalismo y, sobre todo, en su vertiente neoliberal? Hambre, miseria, exclusión, clasismo, racismo, abandono. Otra perla de Rosa Martorell. Vamos a recordar que el Papa, el actual Papa, hizo unas declaraciones, vamos a decir, positivas sobre Cuba. Que le une mucho con el pueblo cubano. Incluso que tiene una relación directa, personal, con Raúl Castro. Esto automáticamente generó una oleada de protestas contra el Papa, de condenas. Incluso Alex Sotala dijo que era una especie de diablo, de demonio, metido en el Vaticano. O sea, una cosa increíble, que es comunista, bueno, todas esas cosas. Y entonces Rosa Martorell dice, ahora sí sois religiosos, ¿no? Ella se refiere a las personas que, defendiendo la revolución, bueno, pues han publicado en las declaraciones del Papa. Dice, ¿no se supone que el comunismo se opone a todas las religiones, a la iglesia, porque son órganos de la burguesía reaccionaria? No tenéis ni principios. Mira, si esta persona está despistada totalmente de, bueno, lo que está mostrando, una pija que demuestra otra ignorante. Una pija ignorante. Y una pija que dentro de su ignorancia, pues bueno, hace un vídeo de lo que no conoce. O sea, de Cuba, del pueblo cubano. Y sobre todo ahí lo demuestra claramente. ¿Quién dijo, quién le dijo a esta señora que el comunismo, como dicen ellos, que es una, digamos, es un objetivo, lógicamente? Pues la construcción del socialismo lleva como objetivo a llegar a una sociedad comunista, que es la más justa, sin duda. ¿Quién le dice a ella que está reñido con la religión? Si en Cuba hay libertad religiosa y de práctica religiosa amplia, amplia, toda la manifestación religiosa que existe en Cuba. Todos los musulmanes, evangelistas, católicos, de todo. De todo, hasta evacuar, todo, todas las manifestaciones religiosas se expresan en Cuba con plena libertad. Esta persona, y la amiga que la acompaña, pija a las dos, y yo lo repito, debieran culturizarse y no expresar tanta ignorancia, tanta bajeza y tanto analfabetismo, y sobre todo, que engañan a poco. No van a engañar a nadie, porque están mintiendo dentro de su ignorancia, mienten y trasladan un mensaje completamente desconectado de la realidad. Bueno, pues nos vamos a despedir con un tuit muy positivo de Eugenio Martínez, quien fuera embajador cubano en Madrid. Dice, el mismo día en que Estados Unidos decía que Cuba exporta trabajadores de la salud como trabajo forzoso, ese mismo día, el presidente de México dice que el déficit de médicos en México es el reflejo o la prueba más clara del fracaso del modelo neoliberal, tanto en México como en el mundo, y que Cuba tiene el mayor número de médicos y médicas por cada mil habitantes de todo el mundo. Además de eso, Cuba y Honduras acaban de firmar un nuevo acuerdo de cooperación en salud. Han anunciado que vuelve la brigada médica cubana a Honduras, que se van a fabricar vacunas y otros medicamentos de manera conjunta, y que vuelve la operación milagro de operaciones oftalmológicas gratuitas en aquel país. Bueno, pues nos despedimos, Lázaro, con esta interesante y muy positiva noticia. Sí, muy positiva. Y lo que estamos viendo es que todos los poderes mediáticos agitados y estimulados y suministrados por Estados Unidos, el gran poder hegemónico de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la CIA, etc., y que hablan tanto de derechos humanos, no ponen la lupa o su visión en los beneficios que reciben decenas de miles, cientos de miles, millones de poblaciones en el mundo que reciben la solidaridad médica de Cuba. No ven los beneficios, personas incluso excluidas de la sociedad, que no han tenido jamás acceso a un servicio de calidad de atención para su salud. Yo tengo en mi familia, y tengo que decirlo, como tantos cubanos y cubanos, personas que han cumplido esa labor tan humanitaria, tan humana, en países donde no han visto ni siquiera un médico, no saben lo que era un médico. Es increíble. Poblaciones enteras excluidas con enfermedades, con una serie de problemas sociales, y sin embargo, eso no lo ven como una labor humana de un pueblo como Cuba, bloqueado, que es capaz de hacer eso, porque tiene personal preparado para eso. Es uno de los grandes logros de la reducción, es ese capital humano que posibilita, sin descuidar la atención de salud interna, a pesar de las carencias por el bloqueo, prestar ayuda solidaria a otros países. Pues nada, nos despedimos con solidaridad, que es la palabra mayor, y yo diría que es casi un sinónimo de la palabra Cuba. Hasta la próxima. Hasta la próxima.